Somos amigos para siempre, somos los bonobos Somos bonobos orgullosos de nuestra amistad Nos preguntaron lo que habíamos dado y por qué lo festejamos Les respondimos que en la vida hay que brindar Con los bonobos todo siempre está bien Con los bonobos todo siempre es igual Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y vamos, 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 vamos los bonobos ¡Gracias!